Bienvenidos al espacio Bertelsmann. Estáis en la casa Bertelsmann y hoy también en la casa de la Dual, en estos momentos para celebrar un acto muy importante, que es el acto de la entrega de los primeros premios en los que queremos reconocer, como veis a continuación, a una serie de organizaciones que han sido capaces de alcanzar la vida. En el tema de la Dual, pues una cota de excelencia. Yo voy a tener la suerte de poderos dirigiros unas palabras más adelante, en este sentido lo voy a hacer muy corto, repetir bienvenida a todos, agradecimiento por que estáis todos aquí, por que os interesáis por un tema que es fundamental para el futuro del país y ofreceros que veáis un vídeo que hemos hecho y que será parte de una campaña que estamos poniendo en marcha en estos momentos y que explica, intentamos explicar con unas imágenes sencillas lo que es la Dual. Esta todavía gran desconocida, pero una herramienta fundamental, como iremos viendo a lo largo de la tarde de hoy, para nuestro futuro. Entonces, bienvenido el vídeo, por favor. Lo habrás oído infinidad de veces, pero es que es así. La vida es un camino, un trayecto en el que te encuentras de todo. El rato se complica y se hace muy cuesta arriba. A veces, en cambio, todo resulta más fácil y llevadero. Pero hay momentos, momentos concretos en este trayecto que es tu vida, que te encuentras ante encrucijadas. El camino se divide y tienes que escoger por cuál seguir, como por ejemplo ahora. ¿Qué haces? Deja que te expliquemos por qué vale la pena tomar este camino. Hay muchas maneras de aprender, pero algunas funcionan mejor que otras, está comprobado. ¿Esta es la teoría? Y está la práctica. Teoría Y práctica. ¡Mmm, qué bueno! Una sin la otra no funcionan, por eso es mejor la combinación de ambas. Por eso, la formación profesional dual es una nueva modalidad en la que los centros educativos y las empresas se corresponsabilizan de la formación del aprendiz. La formación se realiza tanto en el centro educativo como en la empresa, en los dos sitios por igual. Y todo, todo lo que aprendes en la escuela. Lo pones luego en práctica en el trabajo. Y allí, formas parte de un equipo. Aportando como uno más. Esta forma de enseñar tiene muchas ventajas. Para empezar, mejora tu proceso de aprendizaje al formarte en un entorno real de trabajo. Y tienes a tu disposición los recursos tecnológicos más avanzados e innovadores que se utilizan en las empresas. Además, este es un camino de éxito. La posibilidad de conseguir un empleo es mucho mayor, porque hay muchas más probabilidades de continuar trabajando en la empresa donde has estado como aprendiz. Porque, ¿cómo van a prescindir de ti ahora que te han formado, que te conocen y que formas parte de su equipo? Por cierto, un detalle importante. Durante la formación en la empresa recibes una remuneración. La titulación que recibes está homologada y reconocida en toda la Unión Europea. Y al igual que en el caso de la FP clásica, podrás después continuar tu formación. Hacia el grado superior o la universidad. Si es eso lo que tú quieres. Bien, ya te hemos explicado la FP Dual. Como ves, tiene muchas ventajas, pero a partir de aquí es cosa tuya. Es tu camino y tú decides comandarlo. Buenas tardes otra vez a todos. Secretaria de Estado Marcial Marín, directora general de FP, Rosalía Serrano. Muchas gracias por acompañarnos en este acto de entrega de la primera edición del premio Alianza para la FP Dual. Espero que este vídeo os haya gustado. La idea es poder difundir mucho más qué es la FP Dual para los jóvenes. ¿Por qué hemos organizado la Fundación Bertelsmann y el Club de Excelencia en Sostenibilidad este premio? Pues el objetivo del mismo es contribuir a dar mayor visibilidad y prestigio a la FP Dual. Y esto porque todavía es una modalidad formativa bastante nueva y como tal es poco conocida. Entonces, lo que queremos es visibilizar ejemplos buenos, inspiradores, que puedan animar a otros a seguir el ejemplo. Y de esta manera contribuir para que cada vez haya más empresas, centros educativos y jóvenes que participen en una FP Dual de calidad. Nosotros estamos seguros de que la FP Dual es una vía para mejorar el futuro profesional de muchos jóvenes. Y además estamos convencidos que esto es un valor diferencial para las empresas que disponiendo de personal cualificado a su medida se están asegurando su competitividad. Pero al principio puede parecer un reto y una inversión importante iniciar un proyecto de FP Dual porque lo cierto es que requiere muchos esfuerzos y recursos por parte de todos. Y es por eso precisamente que nos parece tan importante poder mostrar estos ejemplos que pueden ser inspiradores para otro, animarles a iniciar su propio proyecto y a superar los retos iniciales mediante vías colaborativas. A esta primera edición se han presentado en todas las categorías muchos candidatos, más de un centenar. Y queremos agradecer muy sinceramente a todos los candidatos su participación. Y nuestro agradecimiento también va a los miembros del Comité de Honor que nos han apoyado en este premio. Como sabéis se han establecido cuatro categorías diferentes, gran empresa, pyme, centro educativo y otras instituciones. Y ello porque las problemáticas con las que se encuentran en la FP Dual las grandes empresas y las pymes son muy dispares. Y por otra parte el rol y las responsabilidades de los tres agentes de las empresas, los centros educativos y las asociaciones o organizaciones intermedias que facilitan la FP Dual también son muy diversas. En cuanto a los criterios hemos querido poner el acento en proyectos que sean innovadores, que sean realmente participativos y contemplen la colaboración más allá de la que ya es intrínseca de la FP Dual, que tengan elementos de calidad importantes, que tengan elementos de calidad importantes, que prevean realmente mejorar la empleabilidad de los jóvenes y que además hagan algo especial para ayudar a difundir la FP Dual. Para analizar todas las candidaturas y para seleccionar a los finalistas hemos formado un jurado, formado por un representante de cada uno de los socios fundadores de la Alianza y también por un representante del Club de Excelencia en Sostenibilidad. Concretamente los miembros del jurado son Juan Carlos Tejeda de la COE, Beatriz Zafra de la Cámara de Comercio de España, Mónica Margarit de la Fundación Princesa de Girona, Juan Alfaro del Club de Excelencia en Sostenibilidad y yo misma en representación de la Fundación Bertelsmann. Y puedo deciros que ha sido una tarea nada fácil dada la alta calidad de las candidaturas presentadas. Esperamos que esta primera edición sea el preludio de muchas otras y queremos animaros y ahora a los que habéis participado en esta edición y los que no lo habéis hecho, que volváis a presentaros en ulteriores ediciones para entre todos conseguir mejorar el sistema de FP Dual y conseguir así mejorar la competitividad de las empresas y proporcionar un futuro más proveedor a nuestros jóvenes. Con esto termino y cedo la palabra al secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad, Juan Alfaro. Muchas gracias. Gracias, Clara. Querido secretario de Estado, presidente del Club de Excelencia en Sostenibilidad, presidente de la Fundación Bertelsmann, queridos amigos, buenas tardes. La verdad es que durante el tiempo que hemos estado colaborando en la realización del premio, la verdad es que ha sido bastante, una parte yo creo que muy entretenido y por otra parte ha sido muy significativo lo que ha pasado. Yo procedo de empresa alemana y por lo tanto, pues hace 15 años, cuando trabajaba yo en la multinacional, pues todo esto era cultura de empresa. O sea, no diferenciamos porque teníamos una serie de señores que de aquellas se les llamaban informantes y que venían formándose y trabajando para la empresa directamente. Y eran compañeros nuestros que tenían unas habilidades y una formación diferente a la nuestra, pero tenían un componente de integración realmente fuerte. Y yo siempre decía, esta gente, la sensación que tengo es como que la empresa es suya. Los que veníamos de fuera, pues nos había contratado un headhunter o alguna empresa de consultoría, teníamos otra percepción de la empresa. Y yo siempre he pensado, bueno, estos señores son como de la propia empresa, desarrollarán su carrera, vivirán muchos años, trabajarán muchos años y seguirán en la compañía. Siempre me llamó mucho la atención la especial afección del trabajador a la compañía. Y de repente, bueno, pues lo que hemos visto, lo que hemos observado es que se produce, como sabéis perfectamente, el tema de desempleo juvenil en Europa, este problema tremendo que hemos vivido, especialmente en época de crisis en España, y vemos cómo las empresas, siempre que nosotros como club nos dedicamos además a los temas de responsabilidad corporativa y sostenibilidad, y yo siempre les digo a mis alumnos en el Instituto de Empresa, que es donde imparto esta formación, les digo siempre, hacer como hacen los anglosajones, que dicen out of the box, mirar fuera de la caja qué es lo que está pasando en la sociedad e incorporarlo a la estrategia de las compañías, porque estáis dando respuesta a un problema. Yo creo que muchas compañías precisamente lo que han hecho ha sido eso, ver lo que pasa afuera, ver el problema que hay con las tasas de empleo juvenil, que siguen altísimas, por cierto, pero bueno, yo creo que esta tendencia se irá corrigiendo poco a poco, e intentar contribuir a solucionar esa brecha. Y nosotros, la particularidad es que en un pequeño observatorio que tenemos en Multistakeholder, donde está la alianza, donde está el Gobierno, donde hay muchas empresas, estamos precisamente viendo cómo esta tendencia está cambiando. Y en nuestros socios ha dado el caso de que algunas compañías que no incorporaban alumnos con estas características, pues hoy tienen 600 personas trabajando e informándose de esta forma. Y muchos, pues haciendo programas transnacionales, formándose en España, en Alemania, con el doble idioma que pueden conseguir. Es decir, un movimiento realmente importante. Por eso estoy especialmente contento de que hayamos puesto en marcha esta iniciativa. Por una parte, la alianza, porque está haciendo un trabajo ímprobo para la promoción de este tema en España, y luego nosotros aportando nuestro granito de arena con lo que mejor sabemos hacer, con las mejores metodologías para que esto sea así. Y por lo tanto, ha sido un proceso divertido. No pensábamos que iba a haber tantas candidaturas y cuando empiezas a recibir una y otra, dices, bueno, aquí hay un movimiento real. Y aquí podemos contribuir a solucionar las dudas, a dar metodologías, a dar inputs al mercado y outputs para que todo esto vaya creciendo. Y así pensamos seguir, ¿no? Y qué mejor forma que reconocerlo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí con la organización de este premio, ¿no? Reconocer las mejores prácticas, porque considero que es una de las mejores formas de poder transmitir al tejido empresarial español cómo lo están haciendo. De bien, muchas empresas, muchas administraciones de diferentes sectores de actividad, ¿no? Yo creo que esto es importante. Y voy a anunciar el primer ganador, que es, en la categoría de pequeña y mediana empresa, Pasiona. Esa es la compañía que hemos considerado, los miembros del jurado, que tiene que ser ganador. Y como hemos debatido mucho, ¿por qué hemos considerado que tiene que ser Pasiona? Por una parte, porque tiene elementos en su estrategia de formación dual de calidad contrastada, que hemos podido chequear, que lo están haciendo muy bien. Y eso, lo primero que nos decía, lo primero en lo que podíamos pensar es, si lo están haciendo muy bien y tienen esos elementos de calidad, va a ser fácilmente trasladable esos conocimientos al resto de las empresas, ¿no? Hemos valorado ese elemento de transmisión. Es un proyecto tremendamente participativo, con una gran implicación por parte de los alumnos que están en este programa. Y luego, por otra parte, es internacional, transnacional. Se está presentando a través de iniciativas como Travelport para poder transmitir en otros países lo que están haciendo y, por lo tanto, va más allá de nuestras fronteras. Y luego, por concluir, nos ha gustado la difusión nacional que han hecho a través de las diferentes campañas y de las redes sociales, ¿no? La forma en la que tienen, en cierta forma, de polarizar el conocimiento y de ponerlo a disposición de los demás, que creo que es una cosa bastante loable. Si os parece, vamos a ver el vídeo que recoge la actuación de Pasiona. La apuesta de Pasiona por la FP Dual es una apuesta muy encaminada a la especialización. Encontrar personal calificado que esté muy orientado a un nicho de mercado muy puntero, muy innovador, es prácticamente imposible. Entonces, tener la posibilidad de participar en el proceso de maduración profesional del futuro talento es para nosotros clave en nuestro futuro y crecimiento como empresa. Hemos tenido mucha suerte aquí en la casa de contar con Álex, con Lucas, con Sergio, con Manel, porque ellos ejemplifican todo esto por lo que estamos apostando. Se están incorporando ya a la casa en proyectos importantes, internacionales, de referencia, con tecnologías punteras. Y ver que los chavales han sido capaces, ver que los chavales lo han hecho con ilusión y ver los resultados relativamente o sorprendentemente pronto, para nosotros es muy alentador y es motivo para que apostemos todavía más por esta FP Dual. En toda esta historia es clave el papel de los enseñanos de Sarria, que nos ha ayudado muchísimo en creer en esta filosofía, en llevarla a cabo y dar ese pasito que nos hacía falta. Nuestra colaboración con Pasiona, desde hace ya tres cursos, está funcionando muy bien. Les ayuda a profesionalizarse, van cogiendo ese bagaje de estar en empresa y es una muy buena opción para los alumnos. Prácticamente todos los alumnos que han hecho las prácticas aquí en Pasiona se están quedando con un lugar de trabajo al finalizar sus estudios. Por tanto, nosotros no podemos pedir más. Afiliarnos a un proyecto como la Alianza por la FP Dual es clave, es de nuevo esparenzador y es muy estratégico para que esto solo sea el primero de muchísimos pasos. Estoy contento de haber hecho la FP Dual. Trabajo en equipo y todo lo que es poder trabajar con tecnologías es que normalmente no se podrían trabajar hasta que me llegase a proponer una empresa. Sin esta experiencia, ahora mismo tendríamos muchos problemas para adaptarme al mundo laboral. Nos ha portado con esta oportunidad de empezar a trabajar en una empresa muy buena que quizás de otra forma no hubiésemos tenido. La empresa tiene la oportunidad de conocerte durante 12 meses, 12 meses que estás aprendiendo con ellos lo que están haciendo, 12 meses que ellos aprenden de ti. Si no hubiera hecho la FP Dual, ahora mismo tendría muchos menos conocimientos técnicos y me costaría mucho desenvolverme en un entorno laboral real. El tema de tecnologías, de trabajo en equipo y sobre todo en la pura experiencia que nos ha aportado, el poder trabajar aquí. La experiencia es la herramienta más poderosa en esta especie. La experiencia es la herramienta más poderosa en este tipo de plat Felicitaciones a Pasiona. Recoge el premio David Exidó, consejero delegado de la compañía. En la categoría de centro educativo, el ganador es el IES Fernando III de Martos de Jaén. Y vamos a ver también el vídeo que han preparado al respecto. En el Instituto Fernando III de Martos ofertamos ciclos de formación profesional dual en colaboración con las principales empresas del sector de automoción en la comarca. Desde el curso 2002-2003, el centro está trabajando ligado a las empresas del sector industrial de la zona. Es en el curso 2014-2015 cuando implanta su ciclo de moldeo de plástico en modalidad dual. Desde el principio, la implicación de la dirección ha sido un pilar importante. Es un tipo de enseñanza donde el conocimiento puramente teórico no vale. Porque son un ciclo formativo donde sobre todo los alumnos van a adquirir una serie de competencias prácticas que lo habiliten para el mercado laboral y para realizar un trabajo de una alta precisión. A la vez, tanto la dirección de las empresas como los propios trabajadores han apostado por esta formación. Creemos que una formación de este tipo se ajusta bastante bien a lo que nosotros necesitamos tanto en concreto nosotros en el taller como en general en la fábrica. Los procesos que se desarrollan en la fábrica son muy complejos, entonces gente con este tipo de formación no es fácil de encontrarla y creemos que se ajustan bastante bien al perfil que se busca. Este proyecto ha contado desde el principio con un equipo de profesores que han sido el núcleo principal y han conseguido unir dos mundos tan diferentes como la empresa privada y un centro de enseñanza público. El equipo de profesores ha trabajado con intensidad para lograr materializar este proyecto. La implicación ha ido más allá de lo que su puesto como profesor le exige, que es dar clase. El empeño que le ha puesto el profesorado para que la formación dual esté en marcha, yo creo que difícilmente va a ser reconocible por otras personas que no hayamos recorrido ese camino de la mano, compartiendo las dificultades y disfrutando hoy día de los beneficios. El modelo dual ya sitúa a nuestra formación profesional al máximo nivel en cuestión de proceso y en cuestión de equipamiento y supone un gran esfuerzo técnico y también metodológico del profesor para adaptarse a dichos cambios. Los profesores realizan un seguimiento personalizado a cada alumno durante su periodo de formación en la empresa. En este aspecto es clave la buena comunicación existente entre el profesor y el tutor laboral. El Instituto Fernando III, el profesorado, desde el inicio de nuestro ciclo, trabaja con una cercanía y un conocimiento de los responsables de seguimiento en la empresa muy grande. El tutor laboral ha entrado a formar parte de nuestro departamento. Nuestro departamento, en una formación profesional tradicional, estaba compuesto de 10-12 profesores y ahora está compuesto de 10-12 profesores más los 80 tutores laborales que tenemos en la empresa. Los alumnos en la empresa rotan entre las diferentes secciones de la misma para conseguir un aprendizaje y un conocimiento de los procesos más completos, a la vez que se familiarizan con la estructura de la empresa. Tenemos dos grandes familias de rotaciones, una dedicada a inyección y otra dedicada a utillaje y matricería. La ventaja de este sistema de rotaciones es que el alumno se forma completamente en el sistema productivo de la empresa. El proyecto dual del Instituto Fernando III cuenta con la cooperación imprescindible de Andaltec como centro tecnológico de referencia del sector en el entorno industrial. Desde el principio, desde que vino el instituto y nos presentó el proyecto de FP Dual, se implicó bastante debido a que nos dimos cuenta de que era un hueco que había en el mercado laboral que no se cubría de ninguna manera. Mediante la FP Dual estamos proporcionando a esas empresas la mano de obra y el personal que necesitan. Nuestro título es único en Andalucía y también mira hacia Europa, ya que está en continua conexión con otros centros y empresas de referencia, gracias a los programas Erasmus+. Tenemos un proyecto juntos con el IES Fernando III en Andalucía. Estoy muy orgulloso de este proyecto porque es el desarrollo del sistema educativo dual que tenemos aquí desde muchos años. Nuestra formación profesional dual cuenta con un alto porcentaje de inserción laboral que roza el 100% en las últimas promociones. Me siento parte de la empresa gracias a los tutores laborales y a los trabajadores de la misma que te integran desde el primer día y con ganas de empezar a trabajar y formar parte de ella. Nos aporta personas cualificadas a la hora de luego integrarlo dentro de la empresa. Entonces acortamos los tiempos de integración y de formación. Este éxito de las primeras promociones se debe al trabajo de todas las personas implicadas, especialmente al de los tutores y responsables laborales en la empresa. Anualmente, desde el centro se promueve un acto de reconocimiento a la figura del tutor laboral. Los tutores laborales que quitan parte de su tiempo, que ellos están muy ocupados con su trabajo, para darnos nosotros formación y explicarnos todas las dudas que tengamos. A la vez que han estado desempeñando su trabajo dentro de la empresa, pues han sacado un poco de tiempo para formarnos, para guiarnos y para enseñarnos lo que es cada sesión en sí y especializarnos dentro de nuestro puesto. Con una duración de dos años cada ciclo, puedes elegir entre los siguientes ciclos formativos en modalidad FP dual. Moldeo de plásticos, de grado medio y superior. Mantenimiento electrónico, de grado superior. Y diseño y fabricación mecánica, de grado superior. Moldeo de plástico. Aplausos. Muchas felicidades. Y es Fernando III. Y gracias por este magnífico proyecto. En el mismo el jurado ha valorado especialmente que tiene importantes elementos de calidad, como una rotación extraordinaria de los alumnos entre ocho secciones de baleo, que son prácticamente ocho empresas. La inmersión del profesorado en la empresa, la participación del centro en la formación de los tutores de empresa y también un seguimiento diario que hace el centro de la formación que reciben los aprendices en la empresa. Por otra parte, también hemos valorado su carácter altamente participativo, puesto que desde el principio participa Andaltec, en cuyas instalaciones se lleva a cabo una parte de la formación práctica. Y, finalmente, también valoramos que se haya compartido este proyecto con el otro instituto de la localidad, el San Felipe Neri, y con otros centros educativos. Y, finalmente, que tenga también que participe con un instituto de Alemania, que tenemos un representante aquí esta tarde, bienvenido, en un proyecto Erasmus+. Por todo ello, hemos considerado que se merecía ser el ganador de la categoría de centro educativo. Ahora solicito que suban al estrado Antonio Moral Mena, el director del centro, y Manuel Caballero Águila, coordinador de FP Dual, quienes recibirán el premio del secretario de Estado. Gracias. 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 El ganador, en la categoría de otras instituciones, ha recaído en ADECAT, la Asociación de Decoletaje y Mecanización de Cataluña. Hemos destacado en este proyecto la capacidad que puede tener una asociación empresarial, en su mayoría compuestas de pequeñas y medianas empresas, de transmitir y ayudar a extender el modelo a otras pequeñas y medianas empresas del sector. Creemos mucho en el valor asociativo y en la capacidad de impulso que pueden tener estas organizaciones a la hora de transmitir, en muchos casos, las no sencillas metodologías en materia de formación dual. Y esto, a su vez, la labor que está haciendo ADECAT va a servir, sin ningún tipo de duda, para formar personal, a través de las pequeñas y medianas empresas, que luego puedan servir para formar mejores profesionales en este sector tan especializado. El principal motivo por el que desde ADECAT empezamos la formación profesional dual es por la necesidad. Necesitamos personal cualificado en materia de decoletaje, no existe y es la necesidad lo que nos lleva a iniciar este proyecto. No hay ninguna familia curricular en la formación profesional actual que vaya ligada a nuestro sector. Existe el ramo de la medianización, pero el ramo del decoletaje es muy concreto y muy específico, por lo cual la adaptación curricular es fundamental. Los elementos de cooperación que existen en el proyecto de ADECAT básicamente vienen de que es una iniciativa de la propia asociación que ejerce como paraguas y lo que hace es juntar las necesidades de diferentes miembros socios de la asociación, es decir, empresas de diferente tamaño que tienen una misma necesidad, así como la adaptación curricular. Es decir, nosotros desde ADECAT conveníamos con la Generalitat de Cataluña una adaptación del currículum para poderlo adaptar a lo que es el decoletaje propiamente dicho. ADECAT valora la colaboración con la Escuela Industrial de Sadell al más alto nivel, ya que se trata de una colaboración muy directa, muy cercana y que nos ayuda y nos facilita mucho las cosas, no solo a la asociación, sino también a los alumnos. Durante este proceso hemos tenido en dos etapas distintas profesores de la escuela formándose en nuestras empresas, estando en diferentes empresas para ver la disparidad del sector y la experiencia ha sido fundamental. La manera más concreta de poder motivar a las empresas es con la consecución de los resultados. Estamos absolutamente convencidos que es un proyecto de éxito y que a medida que vayan saliendo resultados, la conexión con más empresas será mayor. De hecho, la difusión en este momento es la mayor baza que tenemos para acercar empresas a la realización de este proyecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegamos ahora a la última categoría, la de gran empresa. Y en este caso, para el jurado ha sido especialmente difícil elegir, puesto que había muchos proyectos que eran muy buenos. Y finalmente hemos decidido que el ganador sea Heineken. Y en el caso de Heineken hemos valorado que se trata de un proyecto muy innovador con contenidos modulares de forma que se puedan adaptar a las características y diferencias de tres comunidades autónomas diferentes en las que tienen sus fábricas. También hemos valorado que se trata de un proyecto muy innovador con una participación directa de la representación legal de los trabajadores. Un miembro de la cual participa directamente en el proyecto a nivel dual. Finalmente, cumpliendo todos los demás criterios, hemos valorado también que en el proyecto se prevén actividades de los alumnos fuera de la empresa. Visitas a ferias, también asistencias a eventos y, sobre todo, visitas a otras empresas del contorno para que los jóvenes tengan una visión mucho más completa del tejido empresarial. Por todo ello, muchas felicidades, Heineken. Es como un sueño. Cuando me llamaron a Heineken para hacer las prácticas aquí, me hizo mucha ilusión. Heineken se decide a participar en el programa de formación profesional dual en 2016 en la fábrica de Madrid. Hoy estamos presentes ya en tres de nuestras cuatro fábricas y el año que viene lo estaremos también en la última que nos queda. Algo muy importante del programa es la alta implicación de todos los niveles del organigrama de Heineken. Conocemos el programa y somos conscientes de la importancia del mismo. Incluso el comité de empresa que participa con nosotros en el desarrollo de esta persona. En el proceso de selección del programa no solo evaluamos los conocimientos técnicos que vamos buscando, sino también que tengan ese ADN Heineken que case con los valores de la compañía. Además, tenemos un proceso de selección interna donde elegimos cuidadosamente a las personas, potenciamos su rol y les damos herramientas para que desempeñen su labor en el programa. Cuando un alumno se incorpora a nuestra fábrica para este programa, le ponemos a su disposición dos figuras. Una es el líder técnico, un especialista en mantenimiento con conocimiento amplio en todos los procesos. Y un coach, que es la persona que va a estar diariamente con él siguiendo su actividad, siguiendo su evolución. La estructura del programa corresponde a un 70% de práctica, a un 20% de un proyecto final y un 10% de teoría. Tener una base teórica es importante, pero al final lo que hace un buen profesional es la práctica. Es conocer las máquinas, es saber trabajar. Siempre me siento muy guiado por ellos y siempre tenemos unas pequeñas reuniones cada cierto tiempo para seguir, digamos, una pauta. Hacemos una reunión diaria con el coach, una vez por semana otra reunión con el líder técnico y para alinearnos con el instituto hacemos otra reunión que es trimestral. Además, complementamos la formación yendo a ferias y a otras fábricas. Me siento parte de la empresa desde el primer día, que me ha tocado siempre como uno más. Por ejemplo, cuando toca almorzar, todo el mundo te dice, venga, Javi, almorzar. En el momento que se les pone su chalequito con Heineken, pues se sienten ya de la marca, son uno más. La palabra dual va más allá del binomio teoría y práctica. Habla del beneficio no solo para la empresa, sino también para la sociedad y del aprendizaje para el alumno y para el profesional, que también crece con el programa. Yo he ganado como persona porque todavía aprendo algo de ellos. La verdad es que al ser tan jóvenes y tener otras ideas, pues aportan nuevos puntos de vista, que la verdad que alguna vez es sorprendente. Consistente. Práctico. Coherente. Cercano. Transformador. Y divertido. Estudiar, trabajar, yo aprendo trabajando. Estoy en GrowPro. Felicidades otra vez Heineken y ahora subirá al estrado Richard Weissend, que recibirá el premio del secretario de Estado. Bueno, no, no, quédese aquí. Ahora, felicidades a los cuatro ganadores que a partir de ahora espero que se conviertan todavía más en entusiastas de la FP Dual, en embajadores que ayuden a divulgar todavía mucho más este modelo. Ahora, el señor Weissend, nos dirigirá unas palabras en nombre de los cuatro ganadores. Gracias. Bueno, me esperaba que en el Instituto, en la Fundación Bertelsmann, mi apellido sea más fácil que en general pronunciarle, pero bueno, no pasa nada. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a la Fundación Bertelsmann y al Club de Excelencia en Sostenibilidad por la iniciativa. Es verdad que yo creo que es absolutamente necesario y crítico dar visibilidad a la formación profesional dual y en este sentido es una iniciativa absolutamente perfecta. Lo siguiente, por supuesto, es agradecer y de todo corazón es un honor, un placer y creo que si esto lo puedo decir en nombre de todos mis compañeros ganadores que han ganado este premio, que bueno, muchas gracias porque considerarnos para esto, para una primera edición, es francamente un honor. Nadie va a ser el primer ganador de este premio a partir de ahora, con lo cual solo somos nosotros y esto ya es un premio. Nosotros creo que el punto común, porque no conocía mucho los demás premiados, pero creo poder decir que el punto común de estos cuatro ejemplos es que nosotros apostamos todos por una formación dual de calidad. Hay formación dual, hay formación dual. Estos cuatro ejemplos creo que son buenos porque enseñan que realmente apostamos por algo de calidad que está hecho de cooperación entre instituciones, que tiene un lado innovador que creo que es muy importante y lo más importante es que esto fomente empleabilidad. Esto es lo más importante para nuestros jóvenes. En Heineken nosotros ponemos esto dentro de muchas iniciativas que todas apuestan para el talento joven español. España tiene un talento inmenso. El futuro son los jóvenes. Lo han pasado fatal en los últimos años, lo sabemos todos y les debemos algo. Entonces, nosotros hacemos esto, pero esto está dentro de una apuesta muy firme para la juventud española. Acabamos de fichar 450 jóvenes de menos de 30 años en los últimos años, en los últimos tres, cuatro años. Es una empresa de 2.400 personas, con lo cual es bastante significativo. No es para hacerles regalos, es porque sabemos que su contribución al éxito de la compañía en el futuro va a ser absolutamente clave y fundamental. Bueno, podríais pensar que estas son palabras muy agradables y que tocan esta noche, pero nosotros siempre hemos pensado y por eso también quería decir que la iniciativa esta es muy importante que le demos visibilidad. Yo creo que podemos todavía hacer muchas cosas para la competitividad de nuestros jóvenes. El sistema de formación, cuando lo comparamos a otros países, quizá no siempre es el más competitivo. Es muy bueno en cuanto a su pedagogía y su teoría, pero le falta un toque de experiencia profesional. Y creo que todas las empresas, pero también las instituciones, lo tenemos que entender. La formación profesional, otra vez, es el ejemplo que nos embarca en este sentido, en esta dirección que hará de España el país muy competitivo que tiene que ser. Y repito, son palabras que quizá son un poco normales o que podríamos esperar hoy. Pero os le dice alguien que ha nacido en esta empresa como becario, porque yo he tenido la suerte hace treinta y pico años, que no voy a decir exactamente cuántas, haber sido formado en una institución que ya ponía en su sistema educativo, dentro de cuatro años de carrera, un año obligatorio en compañías. Y me ha tocado la suerte de tener la última etapa de mi formación en Heineken y aquí estoy. Con lo cual me tenéis a vuestra disposición por cualquier cosa que necesitáis para aumentar el prestigio de esta iniciativa y su visibilidad, aquí estoy. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, señor Baisen, por sus palabras tan inspiradoras. Y ahora nos dirigirá unas palabras José Longas, del Club de Excelencia en Sostenibilidad. Y antes quería suprayar que para nosotros ha sido un auténtico placer poder organizar este premio conjuntamente y poder aprovechar la gran experiencia en la organización de premios de este tipo que tenéis. Muchísimas gracias al Club de Excelencia. Muchas gracias, Clara. Para nosotros también ha sido un placer y una buenísima experiencia. Muchas gracias. Y gracias, buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Por estar aquí un día normal por la tarde, con el calor que hace. Y saben ustedes lo que yo creo que era Agustín de Foxa que decía en Madrid un día normal, siete de la tarde, o das una conferencia o te la dan. Y ya ven. Pero yo creo que ustedes estamos en unos… probablemente sea el mejor sitio con la mejor cosa que hay en Madrid en este momento y seguramente en todo este mes. Merece mucho la pena. Felicitación a los premiados, felicitación a los participantes, felicitación a todos los que están, que estáis en proyectos de formación dual y a todos los que creéis en esta forma de educación. Yo represento ahora al Club de Excelencia en Sostenibilidad, que os cuento en un minuto. Es una asociación de empresas, pocas, están los logotipos detrás de mí, que formamos hace unos quince años, un puñado de empresas, veinte, veinticinco, grandes empresas, y todas en aquella época teníamos una especial sensibilidad, una especial preocupación por aspectos de sostenibilidad, que era una palabra que entonces no se utilizaba en absoluto. Sostenibilidad en aspectos y el papel que tienen que jugar las empresas en aspectos sociales, económicos y medioambientales. Nuestra asociación la forman empresas, como veis ahí, de todo tipo. Algunas son empresas españolas, algunas son multinacionales, otras son españolas multinacionales, algunas tienen una pequeña participación del Estado. Son de diferentes tipos las empresas que lo formamos con una idea común. En los objetivos del Club, objetivos fundacionales, pero que siguen siendo los objetivos del Club, es, por un lado, ser referencia y ser un foro de debate en todos los aspectos de la sostenibilidad, como les decía. En segundo lugar, compartir nuestras mejores prácticas. Dentro de nuestras compañías, que son grandes, hay prácticas realmente fantásticas que compartimos, que merece la pena compartir entre nosotros y que nos sirve como un mecanismo de mejora permanente. Y, por último, transmitir nuestras experiencias y nuestros conocimientos al mundo empresarial y, especialmente, a las pequeñas y medianas empresas. Y en eso estamos, en el Club de Excelencia y Sostenibilidad. La mayor parte de nuestras empresas son muy activas en el mundo de formación dual y tenemos experiencias. Y hemos considerado, por eso, que el mundo de la formación dual es un mundo que merece muchísimo la pena, que merece, desde nuestra modesta posición, ocuparnos. Y hemos encontrado en la Alianza para la Formación Dual, probablemente, seguramente, seguro, la mejor iniciativa, la más sólida, la más profesional, de verdad, de las que existen hoy en España, de algo como es promover la formación dual, que merece mucho la pena. Yo creo que, después de toda una vida en la industria, una larga vida en la industria, pues uno va llegando a ciertas conclusiones. Y les confieso que yo creo que la productividad, tan traída y llevada productividad, que tiene mucho que ver con la competitividad de las empresas, con la localización de las empresas, con los costes, con todo esto, la productividad en las empresas y, sobre todo, yo creo que en todas las empresas, en las industrias, desde luego, depende de muchos factores. Algunos son externos, tienen que ver con el entorno, con las infraestructuras, con muchas cosas, pero hay algunos que son puramente internos. Y yo los podría resumir, bajo mi punto de vista, en tres. La productividad depende de, por un lado, la inversión, por otro lado, la organización del trabajo y, por otro lado, la formación. Y los tres factores más importantes están básicamente en manos de los empresarios. Y la formación es uno de esos factores. La formación es clave en la productividad. Y estamos en España, donde tenemos unos buenos sistemas educativos y tenemos unas buenas empresas. Son como dos grandes contenedores de conocimiento, de experiencia, de investigación, en muchos casos, el contenedor del mundo educativo y el contenedor del mundo empresarial. Y están unidos por unos vasos comunicantes excesivamente pequeños. Y entonces no somos capaces realmente de comunicar todas esas capacidades en esos dos grandes contenedores. Por un lado, los pequeños vasos comunicantes hacen que el mundo empresarial nos quejemos de que no tenemos los profesionales que necesitamos, pero los egresados del mundo educativo pues tienen un problema de que no encuentran trabajo. Yo creo que España tiene un tema súper importante. Por eso les decía que esto que estamos haciendo, esto en lo que creen ustedes, es de lo mejor que está pasando en España. Merece la pena agrandar entre todos esos vasos comunicantes. Y ese es nuestro compromiso. Entiendo que es el compromiso de la Fundación, de la Alianza, y de todos ustedes. Y se lo agradezco mucho, igualmente, que su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Longas. Y esperamos que realmente estos vasos comunicantes se puedan estrechar cada vez más y ensanchar y estrechar y entre relacionar para que estos dos mundos no estén tan separados. Y ahora nos dirigirá unas palabras el vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, Francisco Benítez. Bueno, pues, primero de todo, felicitar a los ganadores que, como se ha dicho al principio, no ha sido nada fácil para el jurado escoger a los cinco ganadores, todos con grandes méritos. Y después agradeceros a todos en la participación. Bueno, empiezo con el secretario de Estado, que hoy ha hecho aquí, ha tenido que levantarse un montón de veces y que estamos muy orgullosos de que haya venido a entregar los premios, porque el que lo entregue él tiene un significado muy especial que no queríamos dejar de resaltar. A Pepe Longas, amigo desde hace mucho tiempo, que desde el Club de Sostenibilidad, en este caso, pues, nos ha dado un apoyo fundamental para realizar este acto. A todos los que han participado en la organización del acto, que son muchos, no todos están aquí, los que están aquí por descontado también, pero muchos otros también. Y dar las gracias a los demás por haber venido, porque realmente este acto es muy especial. Se ha dicho, el hablar casi al final tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que casi todo está dicho, el inconveniente también es el mismo, porque te queda muy poco campo para aportar algo nuevo, pero tal vez, para aprovechar estos par de minutos, déjame explicaros brevemente por qué apostamos por eso. En principio, porque nosotros, desde Batesman y desde la Alianza, nos creemos que la formación profesional dual, de calidad, es lo que necesita España. Y lo necesita para resolver dos de nuestros problemas principales que han salido en esta tarde. Uno de ellos es el paro juvenil, que continúa siendo altísimo en el país y hay muchos jóvenes que encontrarán, estoy seguro, en los próximos años en la formación profesional, una salida que les permitirá desarrollarse y contribuir a la sociedad. Y la otra es el factor competitividad, que también nos acaba de explicar Pepe ahora y que realmente es uno de los problemas que tenemos en el momento de salir fuera. Hemos avanzado muchísimo, estamos exportando mucho más, pero lo haremos todavía mejor, con más calidad, si tenemos, como decíamos antes, gente mejor formada. Entonces, ante esto, ante lo que nos creemos, pues, por un lado, tenemos muy claro que el problema que tenemos en España es que solo se puede resolver de una forma. No hay nadie que tenga la patente, no la tiene el gobierno, no la tienen los empresarios, no la tenemos las asociaciones, las fundaciones, etcétera. Es un problema que solo lo vamos a resolver de forma colaborativa y esto es lo que hemos intentado hacer aquí. Por eso también veréis que en los premios hemos destacado de forma muy especial quiénes han colaborado, quiénes ha aportado vía colaboración, porque es un problema que nos atañe a todos. Directa e indirectamente, todos estamos involucrados en ello. Ese es un tema fundamental. Después, ha salido también hoy, tenemos que hacer pedagogía. Hemos dicho, tú lo has expresado muy bien, Richard, tenemos que dar a conocer todo esto, hemos de hacerlo visible. Tú has dicho dar visibilidad y eso es algo fundamental, porque esta formación profesional dual que nos tiene que ayudar a todos mucho como sociedad tiene un problema y es que no es visible. Está ahí, pero mucha gente no la conoce y los que la conocen no la ven. y es tarea otra vez de todos nosotros darle esta visibilidad que necesita para poder desarrollarse con plenitud. Y desde la alianza lo que hemos pretendido hacer y aquí también con los premios es buscar ejemplos. Buscar ejemplos claros que indiquen a todo el mundo, que enseñen a todo el mundo lo que se puede hacer vía la dual y que los animen a seguir este camino que es un camino de éxito. Y también desde la alianza y desde la fundación Bertelsmann damos herramientas para hacer eso, porque no tenemos todas las herramientas que necesitamos. Aquí veis en los vídeos que por cierto están, nos felicito a todos porque son realmente muy bien hechos y además demuestran realmente lo que estáis haciendo en las distintas organizaciones. En los vídeos sale técnica, tecnología, herramientas. Estas herramientas también las necesitamos para poder aplicar la dual con éxito. Y ahí también ponemos a vuestra disposición herramientas y también las herramientas están bien, pero alguien nos tiene que ayudar a utilizarlas y utilizarlas bien y eso también lo hacemos desde la alianza. Coger debajo del brazo, coger de la mano a quien necesita que le ayudemos en el camino los primeros pasos como el niño que empieza a caminar, que necesita que los papás los ayuden a dar los primeros pasos y luego él ya se espabilará, correrá y ganará a lo mejor las Olimpiadas de los 100 metros libres. Esto es un poco lo que estamos haciendo y con este propósito es por el que hemos hecho este premio, el premio que hoy tenemos el honor de entregar a estos merecidos ganadores que reúne todas estas condiciones que os decía y que tiene que ser un poco un faro que ilumine a muchas empresas, a muchas organizaciones a seguir este camino, que ayude a muchos jóvenes a desarrollar el inmenso potencial que tienen y que hasta ahora pues lo han canalizado posiblemente no de la mejor forma posible. Y en este sentido animaros a todos a utilizar estas nuevas herramientas que tenemos, a seguir este camino, pedid ayuda a la Fundación y seguro que vosotros también haréis todo lo que podáis y naturalmente al representante del Gobierno con nosotros que no hace falta que lo conmezcamos porque ya lo sabemos que es un creyente también y a la directora general que desde el primer día también comulga con estas ideas y que este es el camino que entre todos vamos a seguir. Muchísimas gracias una vez más y para terminar mis palabras dejadme que hagamos un reconocimiento a una persona, esto ya no tiene directamente que ver con los premios pero sí un reconocimiento a una persona que dentro de la alianza, esta alianza que hemos puesto en marcha primero con cinco empresas y que hoy ya tenemos más de 500, ha tenido una, digamos, una dedicación y un bienhacer muy especial que ha estado siempre allí donde le hemos pedido que voluntariamente ha dado el do de pecho en cualquier circunstancia y al que quisiera hoy entregarle un reconocimiento. Es Salvador Lorenzo de Repsol que lo tenemos por aquí y al que le pediría que por favor subiera y ahora como colofón a este evento a este evento que esperamos que esté resultando interesante para vosotros escucharemos unas palabras del secretario de Estado Marcial Marín. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un honor estar aquí, aunque sea lunes, aunque sea a estas horas, pero estamos con la mejor compañía. En primer lugar, saludar, saludar a quienes han sido los artífices de este acto, de este primer premio, la alianza para la FP Dual, que es Fundación Belsterman, y también por la colaboración del Club de la Excelencia en Sostenibilidad. A Francisco Belir como vicepresidente y también a José Longas y a Juan Alfaro, bueno, también a Clara, porque ha venido aquí. Me da cuenta de que venimos todos en pareja, en pareja. Y además, eso es la FP Dual, ir en pareja, empresa de educación. Pues yo vengo también con mi directora general de FP. Veo que el Club de Excelencia, José Longas y Juan Alfaro, y también Francisco Belir y Clara Basol, pues por parte de Fundación Belsterman. Pero no solo eso, también tenemos las parejas que hemos visto en los vídeos, que es los club, por así decirlo, las empresas y los centros educativos. Y los premios también se han dado prácticamente en pareja. Gran empresa, PyME, Centro Educativo y también Asociación Empresarial. Que, por cierto, ADECA, ADECAT, voy a decirlo claramente, yo es que tengo el corazón partido también, porque estoy en excedencia como gerente de una asociación de empresarios que se llama ADECA. Y digo, vaya, que hay premio también. Pero no he hecho tanto merecimiento, sino ADECAT ha sido un orgullo, de verdad, porque es bueno que los que estamos ahora en los puestos de responsabilidad educativa sepamos también qué se cuece en el mundo empresarial, cuáles son las necesidades y hacia dónde debemos de ir en la educación, en un pacto de Estado social y político por la educación. Así que he tomado buena nota y es clave tener esa doble visión, a mi juicio, conocer las experiencias en grandes empresas como las que aquí hoy se han presentado y también en pymes, pero también en centros educativos. Decirles que, además, vengo como consejero de educación de Castilla-La Mancha, he estado cuatro años y ahora me ha tocado el puesto de secretario de Estado. Por lo tanto, prometo ponerle pasión como pasiona y también hacerlo de la mejor forma posible, pero necesito ir en pareja, ir en pareja con todos ustedes, porque aquí, desde luego, es donde están haciendo el embrión de la formación profesional dual que hay que visualizar. Felicidades, Francisco, porque lo hacéis doblemente hoy, con un premio, son los primeros, como decía Richard, y no lo quita nadie, tampoco, aunque queramos desde el Ministerio, que lo tenemos pensado en la hoja de ruta, ¿verdad, Rosalía?, hacer unos premios nacionales, pues que sea la Fundación Bestelman, los que, a través de la Alianza para la FP Dual y también con el Club de la Excelencia en Sostenibilidad, pues son los primeros y eso ya no lo quita nadie, los habéis hecho y aunque queramos nosotros ya iremos después a remolque en esas ediciones. Y lo más importante, yo creo que, además de agradecimiento, la felicitación, felicitación a Pasiona, felicitación a Lies Fernando III de Martos en Jaén, felicitación a Descartes y felicitación a Heineken. Sois los primeros y, por tanto, también sois los faros, que decía Francisco, en los que debemos de mirarnos. También quiero a Salvador reconocer el esfuerzo, porque también Fundación y Repsol en Castilla-La Mancha también están haciendo un buen trabajo, pero igual que todas y cada una de las grandes empresas y pymes que han concurrido a esta primera edición del premio y a todas las que lo están haciendo y de las que tenemos que aprender para diseñar la nueva educación de este país. Es cierto que los últimos indicadores a nivel de datos PISA, de bajada del abandono, nos dan buenos resultados, pero también es cierto que nos falta mucho por hacer. Y la verdad es que los principales retos es paro y competitividad, es decir, mejorar el empleo se consigue a través de una educación, pero que haga un claro guiño en los planes de estudio a las empresas, a las pymes, sobre todo a las que tenemos en España, porque por mucho que quieran los centros educativos y por mucho que queramos desde las administraciones públicas dotar de medios a los centros educativos, quienes están al día en la vanguardia con equipos modernos y donde además nos van a enseñar las cosas para mejorar y ser más competitivos, pues son las empresas ¿para qué duplicar el esfuerzo? El esfuerzo tenemos que focalizarlo. Las empresas en crecer, ser más competitivas y los centros educativos en hacer unos planes educativos que desde luego vayan claramente a las necesidades y a lo que las empresas nos digan. Y si no queremos subirnos a ese carro, pues lo vamos a perder ese tren de la modernidad de la competitividad y por tanto no solo lo perderán en puestos de trabajo, muchos de nuestros jóvenes, sino que lo perderemos con cierres de empresas y con pérdidas de competitividad que pueden lastrar la economía cuando ahora mismo pues estamos yendo bien, mejorando, remontando vuelo, creando más empleo que en Europa y un crecimiento pues alto, pero no debemos de dormirnos en los laureles sino decir que necesitamos mejorar y necesitamos enfocarlo a esa dualidad empresa y centro educativo. Esa es la clave y esto es que no debe de dudarse. Yo sé que ahora mismo está residenciado en la subcomisión del Congreso la reflexión para hacer los ejes del pacto de Estado Social y Político por la Educación, pero hay un eje que es prioritario para este Gobierno y que es prioritario para este país que es el eje de la FP dual. Ese eje nadie lo puede cuestionar porque es el eje del empleo, es el eje de la competitividad y es el eje que nos va a permitir avanzar mucho más de lo que lo estamos haciendo hasta ahora. Quería darles unos datos. ¿Cómo vamos? Pues vamos bien, pero mejorables. Hace cinco años la FP dual no existía. Empezamos el primer curso 2012-2013 con 4.292 alumnos. Ahora tenemos 23.973. Digo hasta el último porque es importante cada uno de esos proyectos vitales de cada alumno que ha tenido la oportunidad de entrar en una empresa. También de 513 empresas que empezaron a participar ya están 10.081 y de los 173 centros educativos ya estamos en 894. Vamos progresando pero el salto tiene que ser todavía más. ¿Nosotros en qué estamos trabajando? Pues en lo que llamamos el nuevo marco regulador de la FP dual. ¿Qué tenemos que hacer en este nuevo real decreto que tiene que ver la luz antes de final de este año y que marque la estrategia 2018-2021? Pues primero quitar papeleo a los centros educativos y a todo el mundo y establecer una clara arianza entre COE, cámaras, pero también entre ministerios, Ministerio de Educación y Ministerio de Empleo y Seguridad Social para dar facilidades a aquellas empresas que apuesten por los estudiantes en modalidad FP dual. También lo tenemos que hacer así y sobre todo visualizarlo con premios, con un vídeo tan magnífico como el que hemos podido escuchar, porque muchas pymes, yo hablo porque estoy en un polígono en el industrial de Campoyano, donde el 95% de las empresas allí en Albacete pues son pequeñas y medianas empresas y no saben que existe esto. Lo hicimos, fijaros, más que ir empresa por empresa nos ayudamos mucho de las asociaciones de empresarios. Es ahí donde COE, cámaras y asociaciones en pequeños en los lugares donde hay mayor concentración empresarial, hablo de polígonos industriales, parques empresariales, es la clave, son esas asociaciones las que nos tienen que ayudar a explicarles a muchos empresarios que son él mismo y uno o dos trabajadores más que apenas tienen tiempo pues que apuesten por esto. De hecho, fíjense un dato, en Castilla-La Mancha a través de dos, tres asociaciones conseguimos quintuplicar en un solo año el número de empresas participantes y no lo conseguimos yendo puerta a puerta que apenas tenían tiempo, sino gracias a las asociaciones con las que establecimos un debate donde participaban empresarios y también responsables educativos no solo de los ministerios sino también de las comunidades autónomas que son las que tienen transferidas las competencias educativas y es aquí donde se tienen que dar las facilidades facilidades a los tutores de los centros educativos para que tengan más libertad, menos papeleo y más tiempo para hablar con los tutores laborales del centro de trabajo y esa es la gran alianza que tenemos alianza entre personas alianza entre las personas de las empresas y entre las personas de los centros educativos y nuestro gran reto es mirar el bosque desde arriba ahora nos toca al Estado a las comunidades autónomas y sobre todo a los ministerios Rosalía desarrollar este nuevo marco regulatorio de la FP Dual escuchando a los que aquí estáis irnos y establecer en despachos vacíos sin conocer esto es volver a equivocarnos la educación de este país no se puede permitir el lujo de perder y de no escuchar a los que sois los verdaderos protagonistas del empleo que sois los empresarios y todos los planes educativos tenemos que orientarlos a lo que nos digáis en este nuevo pacto se va a decidir los nuevos currículos que tenemos que elaborar en las distintas etapas el emprendimiento pero también las competencias transversales el sumarse a la transformación digital 350.000 empleos no se conocen todavía y todavía también tenemos que plantear y también que le trasladéis a los empresarios y lo dice muy bien la Alianza para la FP decía una frase que yo quiero leerla porque es muy sintomática que es que si pensamos que es cara la transformación digital o el subirnos al carro de la FP espera que llegue la factura por no hacerlo quien no se suba al carro de la transformación digital de la FP Dual con alumnos que podemos desde el sistema educativo ayudarles desde el primer momento a reconocer a ponerse decía el chaleco de Heineken a vivir la camiseta de la empresa desde el minuto uno esa es la pasión pasiona y la ilusión que tiene un estudiante llevar desde el primer día el código y la pasión por la empresa vivirlo el despertar es un alumno primero nos hace bajar las tasas de abandono prematuro no solo del 30 al 18 que ahora estamos sino al 3 o al 4 que es donde deben de estar incluso al 0 ese es el reto que tenemos que hacer pero sobre todo lo que tenemos que hacer es conseguir ilusionar porque el paro aunque lo hayamos bajado 500.000 en estos dos o tres años pues que baje de la sonrogente cifra del 30% a cifras pues mucho menores ese es el reto y eso es lo que tenemos que hacer y las alianzas como alianza para la FP dual tienen que ser ahora mismo nuestro faro y también no pueden cuestionarse por ningún partido político hay que quitarse ya la gorra del partido y cambiar la ley y cada cuatro años cuando llegue uno nuevo no y hay que pensar más en el futuro en este país y en las personas porque no nos podemos perder ni y decías también ni defraudarlas a los jóvenes no podemos defraudarles y eso es lo que nos piden nos lo piden nuestros hijos nos lo van a pedir pues todos esos jóvenes que en la FP fijaros están ya ganándole al bachillerato por lo tanto es la gran oportunidad pero en esta oportunidad no podemos fallar porque como decía un dicho todo lo que vivamente imaginemos ardientemente deseemos y entusiastamente emprendamos aunque le pese a algunos inevitablemente sucederá y lo tenemos que decir como hacía Taylor reunirse en equipo es el principio mantenerse en equipo es el progreso pero trabajar en equipo como hoy lo estamos haciendo empresa centros educativos es el éxito ayúdennos y lo conseguiremos entre todos muchas gracias muchísimas gracias secretario de Estado Marín muchísimas gracias por sus palabras muchas gracias a la asistencia de todos vosotros aquí a los premiados a los no premiados a los representantes institucionales que también están aquí ahora me gustaría que los cuatro ganadores suban para hacerse una foto pero antes me gustaría hacer un último agradecimiento a las dos personas que han organizado este premio en el día a día que es María Martí del Club de Excelencia en Sostenibilidad y Alexa Hamemeyer de la Fundación Bertelsmann que han hecho un excelente trabajo y si pueden ahora acercarse para la foto los ganadores gracias 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 y otra otra con Salvador Lorenzo que es que también suba por favor ponte en medio al lado de Francisco muy bien pues se ha acabado bueno ahora os invitamos a un pequeño pica pica para que podamos seguir hablando y comentando los diferentes proyectos con vosotros gracias gracias gracias